Bautista tiene una enfermedad que se llama síndrome de Wiscott-Aldrich. Es los inmunodeprime a los pacientes que tienen esta enfermedad y al día de hoy no hay ningún tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo cual la única posibilidad de curarse es un trasplante de médula ósea. Él está recibiendo una medicación, un antibiótico todos los días por día oral y cada 28 días se le hace una intervención, una fusión endovenosa que le aporta defensas porque para cualquier chico una varicela, una gripe, una complicación bronquial es algo normal en esta época del año o cuando van a guarderías. La realidad es que él no puede exponerse a nada de eso. Para él una varicela, algo tan sencillo, puede ser de riesgo de vida. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo mucho de ese tipo de infecciones tan comunes y no puede pasar por eso porque justamente podría ser mortal para él. ¿Cómo se realiza un trasplante de médula ósea? El procedimiento es muy simple. A veces uno por no saber piensa que es una operación y demás y no es así. Simplemente como cuando uno va a donar sangre, bueno, se le hace una extracción, una parte de esa sangre queda para el banco de donación de sangre y una se toma una muestra y se manda a clasificar el tipo de médula y a partir de ahí uno forma parte del Banco de Datos Internacional de Donantes de Médula Ósea. ¿Cuáles son las dificultades para encontrar un donante, por ejemplo, en el caso de Bauti? Es muy difícil conseguir un donante 100% compatible. Más o menos las estadísticas indican que cada 40.000 personas hay una persona que tiene una igualdad en el tipo de médula. Entonces es muy difícil. Al día de hoy no tenemos ninguna persona, ningún donante que sea 100% compatible y cuando es menos compatible el tipo de médula, mayores son los riesgos de que no prospere. La gran realidad es que si no prospera no hay una alternativa para que se cure. La única solución sería un trasplante de médula. Por eso es que hoy llamamos a que la gente done médula porque está en el estado ideal para recibir un trasplante pero no encontramos ningún donante que sea 100% compatible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!